Hoy fue ratificado por el Presidente de la República, el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, para el nuevo periodo que se inicia el próximo 7 de agosto. Daniel Muñoz nos tiene el informe desde Bogotá. El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, ratificó hoy en su cargo al Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. ¿Cuál será el compromiso del Ministro? Pues esto le respondió a Noticinco. Ministro, ratificado por el Presidente Santos en esta conmemoración, esta condecoración, como nuevo Ministro a través de la Defensa. Seguiremos trabajando con entusiasmo, con compromiso, con amor por Colombia. Y hoy este es un reconocimiento, sobre todo al trabajo de soldados, de policías, que en el terreno son los que hacen la tarea y que de una u otra manera van generando resultados para bien de la patria. Aquí seguiremos trabajando con amor patrio, con profunda convicción, con deseo de servicio a los colombianos. Y es pues esta oportunidad que entendemos nos ha dado el Presidente para seguir trabajando de esta manera. ¿Cómo va a ser su trabajo por la paz, por el proceso de paz que se adelanta? Nadie ha hecho más por la paz que las Fuerzas Armadas. Si alguna vez hay paz en Colombia es por las Fuerzas Armadas. Si alguna vez logramos tener un país en paz de manera definitiva es porque esas Fuerzas Armadas se han sacrificado, han hecho todo lo posible. Yo seguiré acompañando de la mano de estas Fuerzas Armadas y seguiré pendiente de lo que es importante para ellos, de su seguridad jurídica, de su bienestar, de seguir teniendo las Fuerzas Armadas modernas, equipadas. Por supuesto, un compromiso que incluye a los departamentos de Cauca y Chocó, donde el conflicto armado no cesa. Con la Cámara de la Agencia de Noticias RPTV, Daniel Muñoz Arias, Notic 5, el noticiero de la semana. Gracias, Daniel. Funcionarios de Bellas Artes, el INCIVA, Biblioteca Departamental e INCOLBALET protestaron hoy de una manera muy particular.